Bienvenidos, estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes una actividad más de Amantes de la Luz aquí desde México DF. Espero que estén todos muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto a las personas que se vayan uniendo a la actividad ahorita aquí en vivo, como a las personas que nos van a escuchar diferido a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias también a este mensaje, por supuesto también es para ustedes. Hoy vamos a tener un mensaje, aunque ya estamos un poquito lejos de todas aquellas celebraciones que tuvimos por inicio de Año Nuevo. Yo tuve bien encontrarme con un discurso del Maestro Saint Germain, donde nos da ánimos, nos da buenas noticias para comenzar este año y yo creo que pues todavía, siendo el primer mes, se vale poder tener un mensaje de Año Nuevo, un mensaje para poder tener un año lleno de luz, por supuesto. Así que vamos a mirar con este mensaje que les voy a compartir un momento más de nuestro amado Maestro Saint Germain. Y pues antes de iniciar, por supuesto vamos a crear el espacio que necesitamos, el espacio que necesitamos crear para volver nuestra vista hacia nuestro interior, para poder recibir esa descarga energética y bendiciones de los maestros de luz, de todos los seres que están trabajando por nuestro bien, por nuestra evolución. Así que vamos a proceder a... voy a retirar un poquito en mi cámara para poderme concentrar en la lectura. Y vamos a comenzar haciendo unas invocaciones. Por supuesto, a nuestro amado Arcángel Miguel. Así que vamos a voltear hacia nuestro interior, vamos a tomar una respiración profunda para comenzar a hacer esta sintonización. Una vez que ya nos estamos comenzando a pacificar, si venimos de la calle vamos a dejar lo que estamos haciendo, por supuesto, desconectar nuestro teléfono para no tener interrupciones. Y vamos a hacer esta invocación al amado Arcángel Miguel. Comenzamos aquí. A través del amor de la presencia de Dios yo soy, invocamos al amado Arcángel Miguel, Príncipe de los Cielos, a los Ángeles del Relámpago Azul, a los Arcángeles, a los Siete Lógin y a los Siete Directores de los Siete Rayos, para que vengan, 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 rodeen, 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 envuelvan, envuelvan, envuelvan y protejan, 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 protejan toda la vida. Toda la presencia de Dios yo soy en nosotros y en toda vida, te amamos y te adoramos. Te invitamos y afirmamos tu total control de nuestros más íntimos seres, con la autoridad y poder de tu yo soy. Nosotros, los chelas del Puente a la Libertad Espiritual y Amantes de la Luz, hacemos este llamado A todos los seres del séptimo rayo, vengan ahora Rodeen y colmen este santuario con el poderoso momentum cósmico del victorioso fuego violeta Tras cualquier energía discordante, dentro, alrededor o dirigida en su contra hasta la causa y núcleo Purifiquen, purifiquen, purifiquen Estas energías, hasta que sólo la pura perfección divina permanezca y los sostenga para siempre Nosotros ahora invocamos la más poderosa acción del quinto rayo de Dios Expándete dentro de nosotros, consagra las energías liberadas hoy en este santuario Así nuestros esfuerzos puedan ser las perfectas expresiones de la Divina Verdad Puedan ellas surgir para sanar y unir a toda vida Ampliando los bordes del reino de nuestro Padre y Madre Especialmente te llamamos a ti, a tu Arcángel Miguel Nos invitamos dentro de nuestros corazones en máximo amor, gratitud y respeto por tu viviente ejemplo de servicio para toda la humanidad En profunda humildad, hoy invitamos e invocamos tu presencia aquí Envuelve este santuario y a cada chefe conectado con el puente de la libertad espiritual de los amantes de la luz En un poderoso manto de divina protección Libéranos, 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 libéranos De todas las líneas de fuerza que puedan distraernos De cumplimentar nuestra parte en el divino plan de Dios Envuélvenos en tu radiación de ilimitada fe Para poder tener el poder de permanecer centrados Y enfocados en la voluntad de Dios en todo momento En tu nombre, amado Señor Miguel Aceptamos este llamado cumplido aquí y ahora Yo soy la manifestación La expresión de la voluntad de Dios Perfecta fe irradiando Hacia los corazones de toda la humanidad Así es, amado Yo soy Sellados en la poderosa llama azul del primer rayo de Dios Amada presencia de Dios Yo soy en nosotros Y en toda la humanidad Te amamos Te bendecimos Y te damos gracias por la gran efusión de hoy Amado Hércules El Moria Sirio Y los seres del primer rayo Los bendecimos y les damos gracias por crear y sostener El protector campo de fuerza En el cual podemos trabajar en consciente unidad con la voluntad de Dios Amado San Germain Y todos los demás seres que sirven en el magnífico séptimo rayo de Dios Los amamos y adoramos Prometemos permanecer dentro del corazón del fuego sagrado Hasta que toda vida en nuestro planeta tierra Sea retornada al pleno dominio divino Amado Arcángel Miguel Y las legiones del reino angélico que sirven a tu comando Nuestro amor y gratitud Porque vuestro servicio no conoce límites Podamos nosotros En nuestros esfuerzos para expandir los bordes del reino de Dios en la tierra Permanecer siempre centrados Dentro del momentum de fe Con que tú tan amorosamente Nos rodeas en todo momento Esto será hecho Porque hicimos este llamado En el más sagrado nombre de Dios Que yo soy Tomamos una profunda respiración Exhalamos Y ahora vamos a energizar El tema para el 2015 Así como el pensamiento forma Lo energizamos de conciencia Para grabarlo en nuestros corazones Yo Ahora completamente abro mi corazón Gente y verdadera esencia Solo a la afluencia y expresión De la divina voluntad Colmado con la gracia De la universal conciencia Mi único deseo es Ser la voluntad de Dios En todas las cosas Percibir la voluntad de Dios En todas las cosas Y discernir la voluntad de Dios En todas las cosas Así es Yo soy Lo que yo soy Constantemente intensificando La humildad Dignidad Y gracia para comandar Y cumplir Solo con la divina voluntad De la única infinita Universal conciencia Toda la humanidad Ahora toma Plena responsabilidad Por sus vidas Nuestro amor Es incondicional Y el deseo De ser vida activa Dentro de nuestras Expresiones de vida Todo el poder El resbandor La luz Y el amor requeridos Para plenamente Manifestar El divino plan de Dios Aquí mismo Ahora Ahora Vamos a hacer Un breve decreto Para atraer La llama violeta Que se difunde Con tanta fuerza Los días sábados Vamos a atraerla Hacia nosotros Nos vamos a envolver En la llama violeta Vamos a invocar A los seres Que trabajan Por la expansión De la llama violeta Vamos a visualizar La llama violeta En nuestro corazón La vamos a ver Plamear Y crecer A lo largo y ancho De nuestro cuerpo Y decretamos Con todo el poder De la presencia De Dios Yo soy Y en el nombre Del amado Señor Satquiel Y la santa Amatista Yo invoco Yo invoco Yo invoco Poderes del séptimo rayo Vengan ahora Enciendan La sagrada Llama violeta Transmutadora A través De nuestros seres Y mundos Purifiquen 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 Nuestros cuatro Vehículos Inferiores Y establezcan El poder De la invocación Dentro De cada chela De la gran Hermandad Blanca Ahora mismo Y por siempre Sostenido Como una Poderosa voz Sosteniendo Por supuesto La visualización De la llama Violeta En nuestros Cuerpos Secretamos Yo soy una Fuerza de fuego Violeta Más poderosa Que cualquier Condición Humana Yo soy una Fuerza de fuego Violeta Más poderosa Que cualquier Condición Humana Yo soy una Fuerza de fuego Violeta Más poderosa Que cualquier Condición Humana Así es Amado Yo soy Tomamos Una profunda Respiración Respiración Para ahora Regresar A nuestro Trapo Externo Externo Excelente Pues muchas Gracias Por ayudarnos En esta Magnetización En esta Protección En esta Breve Pero sustanciosa Expansión De la llama Violeta Como les decía Este es un Mensaje Que nos Regala El amado Maestro San Germain Con motivo Del año Nuevo Todavía se Vale hablar De año Nuevo Que estamos En el primer Mes ¿Verdad? Entonces Pues bueno Yo no quise Perder la Oportunidad Compartírselos Porque creo Que es Importante Ahorita Que estamos Iniciando No perder De vista Pues Que es Aquello Por lo que Estamos Trabajando Que es Aquello Por lo que Estamos Tratando De expandir Nuestra Conciencia Incluso Maestro Nos va a dar Unas Nos da Unas Claves Acerca De De Cómo Es Que podemos Nosotros Encontrar Ese Regalo Que nos Hacen Pues Los maestros Y ese Regalo Consiste De Tres Puntos Que son Los puntos Que vamos A buscar Dentro De nosotros Y cuando Hablo De Desenvolver Significa Que vamos A buscar Aplicarlo Vamos A aplicar Vivenciarlo Vamos A buscar Ser Eso Que Que nos Está Diciendo El maestro Que Es Bueno Para Nosotros Y estos Tres Puntos Importantes En los cuales Se basan Esta Enseñanza Del día De hoy Es En la Verdad El Entendimiento Y El amor Nos dice De hecho El maestro Que son Tres Simples Palabras Pero Más Que palabras Cuando Nosotros Lo Vivenciamos Esto Se Convierte En Un Tangible Regalo De Dios Es Un Tangible Amigo Es lo que Nos dice El maestro Entonces Vamos A desmenuzar Un poquito Más Este mensaje Que nos Da el maestro Por supuesto Vamos a hacer Algunos ejercicios Con la llama Violeta Para Estar Energizados En este Aspecto En esta En esta Cualidad En la medida Que nosotros Sabemos Que la Utilizamos Que la Expandimos Que la Expandimos Que la Invocamos Pues estamos En mejor Capacidad De Utilizarla Cuando Nosotros Lo Requeramos Que Acuda A nosotros La llama Violeta Con mayor Celeridad Con mayor Contundencia Para Pues hacer Lo que tiene Que hacer Que es Consumir Transmutar Y Solver Y Este Pues bueno Muchas gracias Por estarnos Acompañando Muchas gracias Que bueno Que nos están Escuchando Desde lejos Por allá de Tijuana Amigos Y familiares Que gusto Que bueno Que nos están Acompañando Y Este Bienvenido Alejandro Socorro Por supuesto También Excelente Pues miren Este es el mensaje Que nos Nos tiene El maestro Esta es Una conferencia De año Nuevo De 1992 Hace ya Bastantitos Añitos Pero lo interesante De todos Estos mensajes Es que Siguen Tan vigentes Yo no dejo De maravillarme Por las Felices Coincidencias Que tenemos Con Pues cuando Estamos haciendo Estas actividades Cuando estamos Preparándolas Por supuesto Estamos buscando Siempre que Que sean temas De relevancia Que sean temas Que estemos Trabajando en el momento Para que pues sea Más fácil Asimilarlos Que sea más fácil De alguna forma Relacionarnos Con esas enseñanzas De hecho Perdón Mi actividad Inicialmente Iba a ser otra Y estaba Tratando Tratando de juntar Todos los elementos Y No se relacionaba Con la llama violeta Más sin embargo Trataba de encontrar Buscar algo Y me salía algo De la llama violeta Y yo decía Ah bueno Que bonito Lo voy a guardar Y trataba de buscar Algo más De información Acerca del otro tema Que les tenía Y me salía otra cosa De la llama violeta Y bueno Lo voy a guardar Así estuve Por un buen rato Hasta que Dije Volteé Y vi Todo lo que había guardado Y dije Bueno pues aquí está Una clase de la llama violeta Aquí está ya una actividad Este Palabras del maestro Y todo muy redondeado Para hablar de eso Dije bueno Yo creo que De lo que se trata El momento El dharma del momento Es que hablemos de esto Así que pues Lo vamos a Ir con ustedes Con mucho cariño Nos dice el maestro Benditos amigos Yo soy aquí Hoy para dar la bienvenida En aquel entonces Era mil dos noventa y dos Pero háganme Cuatro Nos está dando la bienvenida Al dos mil quince ¿Verdad? Primero deseo decir adiós Al año Ya pasado Que ha sido De muchas oportunidades No solo para los chelas Sino para toda La familia humana Muchas barreras Han sido removidas Y la gente De todo el mundo Ahora sostiene La bandera De la libertad En alto Para que todos La vean Ellos han sido Liberados De una gran cantidad De condiciones Que los habían Atado En el pasado Nos hace un énfasis Muy especial El maestro En que nos ubiquemos En este momento De inicio En este parteaguas En este inicio De ciclo Lo pasado Está en el pasado Nos dice Ya le dijimos Adiós Ya removemos Barreras Seguramente Algunos de ustedes Están iniciando Este año En diferentes condiciones No sé si quisieran Compartirnos un poquito Acerca De Situaciones nuevas Que les están Que les llegaron O que les está tocando Vivir Me daría mucho gusto Escuchar Qué situaciones Están ahorita Nuevas Afrontando A lo mejor Algún nuevo Integrante En la familia Tal vez un nuevo Trabajo Tal vez un cambio De casa Tal vez están No sé Próximos A emprender Algún nuevo negocio Esto Esto es lo que Trae el nuevo año Esto Es de lo que se trata El nuevo año Es Esta nueva Oportunidad Y El maestro Nos dice Que Tenemos que asumir Este inicio Este Este cambio A todos Los niveles No nada más Lo vamos a asumir Con nuestro cuerpo físico Que es el Momento que estamos Vivenciando Ahorita Con nuestros Sentidos Lo tangible Lo visible Sino que en realidad El maestro Nos dice que Este nuevo ciclo Lo estamos viviendo En todos los ámbitos En todos nuestros cuerpos Cuerpo físico Cuerpo etérico Cuerpo mental Cuerpo emocional Y seguramente Muchos de ustedes Ya están vivenciando Estos regalos Que nos trajo El año nuevo Estas oportunidades Estas potencialidades Que están ahí Para que las desarrollemos Entonces Alejandro nos platica Que en su caso Cambios De tipo interno Excelente Todos los cambios Son buenos Los cambios Son parte Esencial De la evolución Todo lo que Todo lo que Pretende O más bien Todo lo que está Inclinado A evolucionar Irremediablemente Va a tener Que atravesar Por cambios Así que hay que Darle la bienvenida A los cambios Puede ser Que algunos de nosotros Estemos Vivenciando Situaciones Que no necesariamente Hayamos estado buscando Conscientemente ¿No? Porque siempre está Esa situación En la que Nosotros pensamos Que es una cuestión Nada más Externa Y no es así A lo mejor son cambios Que ya estábamos Pidiendo Solicitando Desde nuestros planos Internos Y se están manifestando A lo mejor Más temprano De lo que pensamos Pero así sucede ¿No? Belkis Hace Muy buenos Otro Permítanme Un segundo Necesito Cambio Simplemente Que no sea Disruptivo Para Ustedes Y pues Si estamos Hablando De estos Cambios Que nos Llegan Aquellos Cambios Para los cuales Incluso Nos voluntariamos O nos Voluntariaron A lo mejor Ni sabemos Cómo es que Llegamos a ese Punto Pero aquí Estamos Y la Realidad Es de que Pues si Estamos aquí Significa Que si estamos Encaminados Con estos Cambios Significa Que ya Estábamos Capacitados Para asumir Esos cambios Se dice Que Ningún Ninguna Persona Ha asumido Un gran Reto O ninguno De los Pioneros De los Grandes Pensadores De los Grandes Emprendedores De los Grandes Inventores De la Historia Iniciaron Ninguna Acción De gran Embradura Sintiéndose Que estaban Listos O que Era el Momento Normalmente Coinciden Todos Ellos En apuntar Que Los Cambios O Las Situaciones Imprevistas Que Los Llevaron A hacer Esos Descubrimientos Emprendimientos Etcétera Etcétera Llegaron Pues en cierta Forma De manera Arrobada Inesperada Sin pensar Que Tenían Todos Los Elementos Para Llevarlo A cabo Pero En la Medida Que Se Fueron Dando Los Pasos Se Dice Que Se Hace Camino Al Andar En la Medida Que Vamos Dando Un Paso Comienza A Desplegarse El Resto Del Camino O Al Menos El Siguiente El Siguiente Espacio Para Que Podamos Dar El Nuevo Paso Entonces Así es Esto Cuando Nosotros Estamos Buscando La Expansión De Nuestra Conciencia Conscientemente Buscando La Expansión De Conciencia Pues Puede Suscitarse Muchas Situaciones Muchos Ajustes Estamos Exentos Por supuesto De Estos Ajustes De Estos Cuestiones Energéticas Que Como Les Decimos A Lo Mejor No Tenemos El Lenguaje Para 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 Asumir Que Estábamos Pidiendo Estos Cambios O No Lo Pedíamos Conscientemente Pero El Simple Hecho De Que Nosotros Estemos Dejando A Nuestra Presencia De Dios Actuar En Nuestras Vidas Que Le Abramos La Puerta Pues Ya Estamos Por Supuesto Comprando Ese Boleto Para Esos Cambios Comprando Ese Boleto Este O Asegurándonos Un Lugar En El Tren Que Va De Llevar Algún Nuevo Lugar Estadío ¿Verdad? Entonces Pues Hay que Estar Listos Para Asumir Estos Cambios Nos Dice El Maestro No Solo Están En Sus Cuerpos Físicos Libres De Las Cadenas De La Opresión Sino Que Sus Cuerpos Etéricos Son Ahora Capaces De Incluir La Libertad Como Una Parte Permanente De Sus Memorias Eso Se me Hizo Tan Bello Cuando Nosotros Estamos Tan No Solamente Familiarizados Pero Digamos Tan Empapados De Un Concepto Que Este Concepto Traspasa Nuestra Nuestra Conciencia Y Se Impregne En Nuestras Memorias Etéricas Creo Que Es Un Gran Avance El Que Estamos Haciendo Y Hay Que Continuar Con Este Trabajo Interno Externo Como Sea Nos Dice También El Maestro Nuestros Cuerpos Sus Cuerpos Mentales Entendiendo Ahora El Significado De La Libertad Formularán Los Mejores Planes Para Traer La Nueva Encontrada Independencia Hacia La Plena Manifestación O Sea Esos Cambios En Los Cuales A Lo Mejor Ciertas Personas Se Tuvieron Que Ir Nuevas Personas Están Llegar Pero Que Nos Están Sin Duda Llevando Hacia Una Hacia Una Hacia Una Nueva Libertad Pues Todavía Están En Gestación A Lo Mejor No Tenemos Todos Los Elementos Que Queremos O Que Necesitamos Pero Eso No Significa Que No Vengan Ya En Camino Finalmente Sus Cuerpos Emocionales Serán Capaces De Perdonar Y Transmutar Pasados Errores Purificando Todos Los Sentimientos De Negatividad Así Que Pues Bueno El Maestro Nos Dice Que Estos Cambios Vienen A Todos Los Niveles Y Miren Lo Que Sucede Ahora Cada Uno Debe Aceptar La Libertad Y Tomar Responsabilidad De Sus Muchas Acciones Desde Ahora En Adelante Ninguna Persona Será Hecha Responsable Por Las Muchas Victorias Logradas O Tendrá La Por Los Errores Hechos Como Entenderán Durante Este Proceso Distintos Sentimientos Se Despiertan En El Interior Entre Aquellos Estará La Realización De Que Ustedes Están En Completo Control De Vuestra Corriente De Vida Igual Que Muchas De Las Elecciones Necesarias Para Vuestra Propia Ascensión Fíjense Que Cuando Vi Esta Parte Me Recuerdo Mucho Al Pensamiento Forma De Este Año Por eso Les Decía Hay que Estar Atentos De Las Situaciones Que Nos Llegan Vamos A Ir Viendo Cierta Congruencia En La Medida Que Vamos Desmadejando Este Año Como Les Digo Este Mensaje Fue Un Mensaje De 1992 Y Se Hizo Muy Similar Bueno Yo Por Supuesto Le Puse Aquí La Foto Para Para Relacionarlos Aún Más Pero Se Hizo Muy Similar Con El Mensaje Que Es El Pensamiento Forma Para Este Año Que Es El Hecho Que En Esencia Nos Dice Que Ahora Todo Depende De Nosotros Que Ahora Estamos Nosotros Siendo Los Responsables Los Plenamente Responsables Por Nuestra Vida Por Las Decisiones Que Tomamos Por El Servicio Que Hacemos O Dejamos De Hacer Incluso Este Año Se Trata Mucho De Cobrar Conciencia De De Esas Acciones Que Tomamos Y De Esas Consecuencias Que Tienen Nuestras Acciones Entonces Creo Que Va Ser Un Año De Mucho Empoderamiento O Donde Ya No Vamos A Tener Que Depender Del Vecino Del Amigo Del Jefe De Este Del Otro Para Ver Si Puedo Hacer Esto Para Ver Si Puedo Hacer Lo Otro Para Ver Si Me Dan Para Ver Que Me Toca Al Contrario Hay Que Ir Y Buscar Aquello Que Nosotros Necesitamos Para Estar Bien Para Estar Felices Nos Dice Por Aquí Alejandro Estos Esos Cambios Ese Ese Hecho De Que Los Cambios Agarren Desprevenidos Que No Los Veamos Venir Como Decimos Por Acá Es Lo Que Provoca La Expansión De Nuestra Conciencia O sea Ese Salto Que Tenemos Que Dar Para Poder Compensar Ese Desajuste Aparente Desajuste ¿Verdad? Porque Por Supuesto Cuando Llega Un Cambio Es Como Que Te Mueven El Piso Y No Sabes Exactamente Qué Es Lo Que Sigue Tal Vez Cambies Perspectiva Ya No Estabas En La Perspectiva Que Tenías Antes Donde Podías Ver Todo Muy Bien Planear Y Hacer Tus Proyecciones Porque Estás Partiendo Desde Ciertas Cosas Pero Resulta Que Te Cambian La Vista Te Cambian Todo Y Eso No Sabemos Qué Hacer Y Ese Trabajo De Volver A De De Ajustarnos De Buscar Nuestro Es Precisamente El Trabajo Que Buscan Los Maestros Que Hagan Ese Nuevo Ese Reajuste Ese Buscar Ese Nivelarnos Buscar Tal Vez Este Provocará Que Algunas Personas Tengan Que Echar Alguna Raíz Por Aquí O Raíz Por Allá O Buscar Cómo O Soportarse De Alguna Forma O Apoyarse De Algo Y Eso Es En Lo Que Estriba El Eso Consiste El Crecimiento En Eso Consiste De Eso Consiste La Evolución Se Llevando Este Punto Un Paso Más Adelante Cuando Suficientes Individuos Hagan De Este Conocimiento Una Parte De Sus Seres Inmundos Todo El Planeta Será Capaz De Ascender Y Volverse Verdaderamente La Santa Estrella De La Libertad En Conjunto ¿Verdad? Como nos Lo Marca La Nueva Era La Era De Acuario Es Que Pues Vamos A Despertar Vamos A Despertar En Masas Ya no Se Trata De Que Estemos Esperando Al Salvador Que Llegue Y Nos Levante Y Haga Lo Que Tenga Que Hacer Por Nosotros No Ahora Se Trata De Que Andemos Nuestro Pueblo Camino De Que Demos Esos Pasos Que Tenemos Que Dar Que Nadie Más Puede Dar Por Nosotros ¿Verdad? Entonces Pues Miren El maestro También Nos da Una Instrucción Muy Interesante Relacionada Con Nuestros Regalos Con Nuestros Dones Con Las Herramientas Con Las Que Nos Han Dotado Nos Dice El maestro Que Es El momento De Intercambiar Esos Regalos Es El momento De A lo Mejor Dejar De Lado Esas Competencias Dejar De Lado Esas Situaciones Que Nos Que Generan Separatividad Esas Situaciones Que Están Buscando Ver Quién Es Más Que Quién Al Contrario Ahora El juego Se trata De Compartir De Intercambiar El juego Es Aquel Juego En el Que Uno Más Uno Son Tres Nos Dice Incluso El maestro Que Usemos Las Herramientas Que Nos Han Dado Que Nos Brindan Como son Todas Estas Enseñanzas Esto Es Una Parte Verdad De Esas Herramientas Que Nos Otorgan Los Maestros Nos Dice Escuchen A La Quieta Pequeña Voz Interior Y Descubran Lo Que Necesitan Para Lograr Vuestra Búsqueda Individual De Plena Libertad Espiritual Entiendan Y Acepten Que Son Vuestros Regalos Y Talentos Compártan Los Con La Humanidad Mientras La Gente Los Busca Y Comienza A Hacer Preguntas Hagan Todo Lo Que Puedan Para Asistir A Otros En Su Búsqueda No Nos Están Diciendo Los Maestros Agarra Lo Tuyo Y Sal Corriendo Y Sálvate Tampoco Se Trata De Eso ¿Verdad? Tampoco Porque Ya Estamos Ahora Asumiendo Nuestra Responsabilidad Significa Que Cada Quien Se Rasca Con Sus Propias Uñas Como Decimos Acá Tampoco ¿Verdad? Hay Que Buscar El Balance Hay Que Buscar Ayudar Hay Que Buscar Ejercitarnos También En El Servicio Nos Dice El Maestro Expandan Vuestra Relación Con Los Maestros Ascendidos Y Seres Cósmicos Y Estén Abiertos Para Descubrir Parte Juegan En El Divino Plan De Dios Usen Todas Las Herramientas Que Les Han Dado Tan Libremente Que Se Les Ha Dado Tan Libremente Hagan Las Llamadas Los Decretos Las Invocaciones Las Afirmaciones Las Visualizaciones A Los Grandes Poderes Y Legiones De Luz Disponibles Para Ustedes Disponibles Para Nosotros Porque Esa Es Es Un Razón De Vida Esa Es Un Razón De Ser Existe Todo Un Complejo Una Compleja Red De Jerarquías De Seres De Luz Que Están Trabajando Y Buscando Cómo Asistirnos En Diferentes Niveles O sea Realmente Creo Que Estamos Cubiertos Por Todos Los A Diferentes Niveles En Diferentes Esquemas Pero Nos Dicen Maestro Desarrollen Vuestro Poder De Invocación Porque Esto Traerá La Plena Manifestación Que Desean Y Requieren Más Rápidamente Que Cualquier Otra Rápidamente Conviértanse En la Presencia Del Cristo Señalen El Camino Para Que Todos Lo Vean Así Como La Estrella De Belén Hizo Hace Hace Tan Largo Tiempo Y Fíjense Que Aquí Donde Nos Dice El Maestro Que Señale El Camino Para Que Todos Lo Vean Y Reflexionando Con lo Que Ahorita Van A ver En La Siguiente En Algunas Ocasiones Perdón Me Llegó La Idea De Que En Algunas Ocasiones Podemos Tomar Ese Papel De Que Ah Bueno Como Yo Ya Sé La Verdad Entonces Ya Tengo Licencia Para Ir Decirle A Tal Y Cual Persona Qué Es Lo Que Tienen Que Hacer O Cómo Es Que Van A Resolver Las Situaciones O Que Me Escuchen A Mío Que Dejen De Creer En Esto Que Dejen De Creer En Lo Otro Digo Pues Quien Quien Tiene La Verdad Absoluta Verdad Este Yo Creo Que Lo Que Sabemos Lo Tenemos Que Aplicar Y Si De Alguna Forma Tenemos Que Señalar Como Dice El Maestro Ese Pues Esa Forma Es A Través De El Ejemplo Nos Dice El Maestro Se Asombrarán De Cuán Rápidamente Otros Llegarán A Ustedes O O Cuando Nosotros Estamos Trabajando Firmemente Constantemente En Haciendo Nuestros Poderes Afirmaciones Nuestras Visualizaciones Nuestros Decretos Hay que Dejarnos Sorprender Por Esas Maravillosas Coincidencias De Cosas Personas Oportunidades Que Llegan Literalmente Algunos Tal vez A Tocar A Nuestra Puerta Porque Estamos Trabajando Estamos Magnetizando Todo Aquello Que Queremos Y Deseamos Cuando Estamos Trabajando Sostenidamente Y Nos Dice También El Maestro Sostengan Y Apoyen La Perfección Mediante Vuestro Ejemplo En Cada Pensamiento Palabra Acción Y Acto Esto Es lo Que Les Digo Esta Imagen Me Encantó De Esta Pequeñita Que Por Supuesto Apenas Va Iniciándose En Las Artes Del Malet Bueno Por Ejemplo En Este Ejemplo Que Les Traje Y Me Encantó Cómo Está Viendo A Su Maestra Cómo Está Volteando A Ver Ese Es El Ejemplo Ese Es El Ejemplo Del Que Nos Habla El Maestro No Es Como Les Decía Que Que Uno Ya Tenga Licencia De Ir Y Decir A Los Demás Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Y Sino Que Uno Tiene Que Ilustrar Con Su Propia Con Con Su Propia Forma De Conducirse Que Es Lo Que Es En Todo Caso Lo Que Hay Que Hacer Si Una Disculpa Están Haciendo Algunas Mejoras Aquí En Algunos Otros De Los Departamentos Este Que Pena Pero Bueno Vamos A Continuar En La Medida Posible Continuar Concentrados Que Esos No Nos Vaya A A A A A A A A De La Luz Y Pues Bueno También Nos Dice El Maestro Nutran Vuestras Ideas Y Verán Que Aquello Que Desean Se Manifestará Ante Ustedes Y Que Creen Ustedes Me Encantó También Esta Parte Pero Quería Cuestionarlos Un Poquito O Más Bien Que Me Ayuden A Enriquecer Este Este Breve Esta Breve Instrucción Pero Creo Que Está Cargada De De Contenido ¿Qué Creen Ustedes Que Nos Dice El Maestro Cuando Nos Invita A Nutrir Nuestras Ideas Para Ver Aquello Manifestado Aquello Que Estamos Buscando Manifestado ¿Qué Creen Que Nos Quiere Decir El Maestro Con Eso De Nutrir Nuestras Ideas A Ver Si Me Quieren Compartir Alguna Idea Que Se Venga Porque Creo Que Esta Es Una De Las De Las Cosas Más Importantes También Que Podemos Hacer Pues En Ese Trabajo Que Estamos Haciendo Constantemente De Querer Atraer O Mifestar Cosas En Nuestro Mundo Aquí Por Ejemplo Yo Les Voy A Compartir Que Cuando El Maestro Nos Dice Perdón Que Nutramos Nuestras Ideas Pues Él Que Las Disfrutemos Aún Antes De Ver Las Manifestadas Que Agradezcamos Por Su Puesto O sea Que No Perdamos De Nuestra Mente La Visión De Aquello Que Estamos Buscando Manifestar Si Nosotros Estamos Buscando Manifestar Un Trabajo Armónico Si Estamos Buscando Manifestar A lo Mejor El Formar Una Familia O Tal Vez Estamos Buscando Manifestar Tener Una Vecinos Más Armónicos Una Relación Con Los Vecinos Más Armónica Pues Hay Que Visualizarla Hay Que Nutrirla Para Que Nosotros Ajudemos Por El Poder Por La Virtud De Nuestra Atención De Estar Enfocados En Eso Pues Estamos Ayudándola A Venir Al Mundo De La Forma Estamos Ayudándola A Que Eso Sea Que Eso Exista O sea No Sobre Más Bien No Devaluemos Nuestros Sueños Nuestras Aspiraciones Nuestros Deseos Haciéndolos Menos Diciendo Ay No Eso Bueno Es Pues Si Lo Voy A Hacer Pero Algún Día Ya Que Me Retire No Se En 20 Años En 30 Años Si Son Ideas Que Se Nos Están Uniendo Recurrentemente A la Mente Como Les Decía Yo A veces Tenemos Estas Coincidencias De Que Traes Tú Algo Y De Repente Vas A Un Lugar Y Ves Que Están Hablando De Eso O Te Llega Una Revista No Necesariamente Hay que Esperarnos Hasta Que Nos Retiremos O Hasta Que Seamos Esto Hasta Que Seamos Lo Otro O sea No Condicionemos Aquello Que Nosotros Valuamos Para Que En Un Momento Determinado O Bajo Una Situación Determinada Entonces Sea El Momento Adecuado Para Hacer Eso Recuerden Que Cuando Nosotros Estamos Buscando Estos Cambios Esos Cambios Se Van A Dar ¿Verdad? Porque Estamos Trabajando Conscientemente Para Que Se De Pero Normalmente No Nos Van A Visar Van A Llegar Y Van A Arrasar Con Todo Lo Que Tengan Que Arrasar Para Poder Instaurarse En Nuestras Vidas Pero Si Nosotros Estamos Visualizando Nutriendo Nuestras Ideas Nutriendo Nuestros Deseos Estamos Dándoles Vida De Forma Pues Consciente Pues Nos Van A No Nos Van A Tomar Tan Desprevenidos Por así Decirlo Por eso Hay que Estar Trabajando Constantemente En Todo Esto Nos Dice También El Maestro Recuerda Que nos Decía Que Hiciéramos Uso De Las Herramientas Que Se Han Puesto A Nuestra Disposición Pues Bueno Una De Esas Herramientas Es Por Supesto El Fuego Violeta Nos Dice El Maestro Usen El Regalo De Fuego Violeta Para Transmutar Y Transformar La Naturaleza De Lo Que Previamente Expresaron Como Imperfección O sea Todas Aquellas Imperfecciones Situaciones Desarmónicas Que Estén Manifestándose En Nuestra Vida Por Supuesto Son Producto De A lo Mejor De Nuestra Propia Inconciencia Por Supuesto Nuestra Propia Inconciencia Pero Podemos Transmutarlo Y Podemos Cambiar Su Naturaleza Si Nos Dice El Maestro Si Se Permiten Permítanse Esta Oportunidad Y Manténganse Libres Despierten El Poder La Iluminación Y El Amor De Dios Dentro De Ustedes Mismos Y De Otros Con Quienes Tengan Influencias Una Vez Que Estos Regalos Estén Perfectamente Balanceados Acepten La Fortaleza Interior O sea Recuerden No Hay No hay Que Devaluar Cualquier Pasito Cualquier Avance Que demos Es Importante Es Es Parte De Nuestro Crecimiento No hay Que Autodevaluarnos Por supuesto En ningún Momento Y Pues Bueno Que Les Parece Si Hacemos Precisamente Un Ejercicio Con Esta Herramienta Que Es El Fuego Violeta Que Nos Ha sido Regalado Vamos A Hacer Un Ejercicio Para Aplicar Este Fuego Violeta A Nuestro Planeta Luz Tierra Y Por Supuesto Si Tenemos Alguna Otra Situación De Una Vez Aprovechamos Y La Metemos También Ahí En Ese Paquete Para Buscar Transmutar Consumir Y Disolver Cualquier Situación Inarmónica Que Se Este Dando Así Que Me Acompañan Vamos A Hacer Esta Visualización Voy A Sacar La Cámara Vamos A 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 Cuerpos En Diferentes Niveles Vamos A Impactar Nuestras Memorias Etéricas Cada vez Que Utilicemos La Llama Violeta Para Que Quede Super Intregnada En Todos Nuestros Seres Y Mundo Este Es Un Decreto Para La Purificación De Nuestro Amado Planeta Luz Tierra Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Yo Los Voy A Guineando Con Este Trabajo Que Vamos A Hacer Purificación De Nuestro Planeta Luz Tierra Y Como Les Digo De Una Vez Vamos A Poner Ahí También Cualquier Otra Situación Que Requiera De Nuestra Acción Para Resolverse Vamos A Comenzar Visualizando La Llama Violeta Que Reside También En Esa Chispa Divina Que Tenemos En Nuestro Corazón La Vamos A Ver Expandirse La Vamos A Ver Crecer Esta Llama Violeta Por Supuesto Nos Llega Desde El Canal Que Nos Tiene Unidos Conectados Con Nuestra Amada Presencia De Dios Yo Soy Baja Por Nuestra Coronilla Se Se Loja En Nuestro Corazón Donde Estalla Plamea Y Y Expande A Lo Largo Y Ancho De Nuestro Cuerpo Con Nuestras Extremidades Superiores Nuestras Extremidades Inferiores Y Vamos A Visualizar Nuestro Amado Planeta Luz Tierra Y Toda Situación Que Requiera De Ser Resuelta Vamos A Visualizar Nuestro Planeta Luz Tierra Frente A Nosotros Con La Llama Violeta Que Está Viva En Todo Nuestro Cuerpo Vamos A Distribir Nuestras Manos Físicamente También Vamos A Distribir Nuestras Manos Nuestra Vamos A Posarlas Hacia En Frente Donde Estamos Viendo Esta Situación Que Requiere De Nuestra Atención Con Nuestras Manos Vamos A Dirigir Este Fuego Sagrado A Esa Situación Y Decretamos Envueltos En La Luz De La Presencia De Dios Yo Soy Nosotros Los Chelas Del Puente De La Libertad Espiritual Elevamos Nuestras Conciencias En Eterna Amistad Con Nuestros Poderosos Conservidores De La Gran Hermandad Blanca Con Manos Juntas En Unidad De Servicio Invocamos La Más Poderosa Actividad De Fuego Violeta Para Que Se Encienda Se Encienda Se Encienda A Través De Nosotros Ahora Mientras Decretamos Yo Soy Una Majestuosa Fuente De Fuego Violeta Purificando La Atmósfera De La Tierra Transmutando Todo El Fluvio Y Restaurando La Prístina Duzura De Los Elementos Del Aire Yo Soy Una Majestuosa Fuente De Fuego Violeta Resplaciendo A Través De Los Océanos Ríos Corrientes De La Tierra Hasta El Elemento Agua Para Que Fluya Claro Y Limpio Una Vez Más Soy Una Majestuosa Fuente De Fuego Violeta Purificando El Elemento De La Tierra Restaurando El Balance De Los Minerales Hasta Que La Tierra Sea Una Vez Más Una Rica Fértil Habitación Para La Vida Elemental Yo Soy Una Majestuosa Fuente De Fuego Violeta Resplante Siendo Desde Dentro Del Purificado Planeta Tierra Envolviendo A Toda La Humanidad En Un Compasivo Manto De Misericordia Perdón Y Transmutación Y Liberación En La Luz Así Es Amado Dios Gracias Fuego Sagrado Por Habernos Asistido En Esta Purificación Tomamos Una Profunda Respiración Inhalamos Exhalamos Exhalamos Y Bueno Continuamos Con Nuestra Actividad Como Como Vieron Puede Ser Tan Simple O Tan Elaborado Como Tengamos A la Mano Los Elementos Nos dice El Maestro Que Cuando No Sepamos Que Decir Simplemente Digamos Su Nombre O Simplemente Invoquemos A La Llama Violeta Y En Ese Momento La Llama Violeta Por Supuesto Va Acudir A Actuar Sobre Aquella Situación Que Requiera Ser Transmutada Y Pues Bueno Ya Casi Para Finalizar Nos dice El Maestro Este Es Un Excitante Y Desafiante Tiempo En La Evolución De Vuestro Planeta De Nuestro Planeta Hoy Han Despertado Más Más Plenamente Y Han Caminado A Través De La Dorada Puerta Hacia El Amanecer De Un Nuevo Día En Un Nuevo Año En Una Nueva Era La Era De Libertad Espiritual Para Toda Vida Y Pues Bueno Aquí Están Estas Clavecitas Que Les Había Dado Al Inicio Nos Dice El Maestro Nos Pide El Maestro Mejor Dicho Que Descubramos Los Regalos Comidos En Las Siguientes Pal Pal La Primera Es Verdad La Verdad Es La Base De La Genuina Realidad Espiritual Es Vuestra Fe Sean Firmes Y Leales A La Verdad Y De Igual Manera Como Nos Lo Dice El Maestro Vamos A Tomar En Cuenta Cuando Estamos Trabajando Todos Estos Aspectos La Congruencia En Nuestros Diferentes Cuerpos O sea Vamos A Buscar La Verdad En Nuestra Mente En Nuestro Cuerpo Físico Por supuesto Nuestro Cuerpo Etérico Nuestro Cuerpo Mental Nuestro Cuerpo Emocional O sea Vamos A Buscar Tener Esa Congruencia Para Poder Manifestar Entonces La Verdad No Podemos Manifestar La Verdad Haciendo Una Cosa Y Diciendo Otra O Pensando Una Cosa Y Haciendo Otra Por supuesto Habrá Situaciones En Las Que Tengamos Que Ser Diplomáticos No Significa Que Que Tengamos Que Usar Una Verdad Al Punto Que Esta Pueda Ser Hiriente Al Punto Que Esta Pueda Afectar A Otras Personas También Hay que Hacer Por supuesto Uso De La Diplomacia Es Una De Las Actividades Que Muchos De Nuestros Maestros Ascendidos Trabajaron Por Muchos Años En Las Edades A Lo Largo De Las Edades Hay Que Expandir La Verdad En Nuestras Vidas Pero Hay Que Ser Diplomático La Segunda Nos Dice El Maestro El Segundo Rogal Es El Entendimiento Que Nos Dice Mediante La Prueba Y Aceptación De Las Verdades Dadas Se Familiarizarán Con Las Enseñanzas Así Podrán Compartirlas Más Fácilmente Con Otros Fíjense Nos Dice Mediante La Prueba Y Aceptación De Las Verdades Dadas O sea Entendimiento Él nos Está Diciendo Que Un Entendimiento Es O Se Da Una Vez Que Fuimos Y Probamos Aquella Enseñanza Y La Vimos Dar Un Resultado O La Vimos Que Que Se Cumple Que Es Verdad Y Entonces Ya Lo Estamos Incorporando En Nuestra Vida O sea Que El Entendimiento Lo Tenemos Que Tener No Nada Más A Nivel Intelectual Sino A Un Nivel Vivencial Y Finalmente Nos Dice Aprendan A Amar Yo Hablo Del Amor Entre La Gente Como El Interés Sin Ego Ismo Que Libremente Acepta Y Cuida A Otro Individuo Con Plena Fe Sin Juzgar Buscando Solo Su Bien Encontrarán Encarnadas Dentro De Estas Tres Simples Palabras Un Tangible Regalo De Dios Un Amigo Si Nosotros Vivimos En La Verdad En El Entendimiento Y En El Amor Pues Bueno Estamos Encaminados A Tener Un Año Con Supuesto Lleno De Luz Que Es Lo Que Busca Pues El Maestro Germain Y Todos Los Otros Seres Que Están Trabajando Por Nuestra Revolución Realmente Son Mis Amigos Y Yo Los Sostengo A Cada Uno En Mi Gran Estima Por Vuestro Deseo De Asistir En Esta Hora En Mi Causa De Libertad Sepan Que Los Amo Dice El Maestro Este Será Un Año De Enseñanzas Y Hay Mucho Para Descubrir Al Finalizar Les Pido Que Contemplen Lo Siguiente No Puede Haber Amistad Donde No Hay Libertad Estas Son las Palabras Que Nos Dedica El Maestro Y Bueno Ya Para Finalizar Vamos A Hacer Bueno No se Si Tienen Alguna Pregunta Si No Se Escucha Marta Disculpa No He Visto Tu Mensajito Espero Que Ahí Esté Un Poquito Mejor Que Ya Prácticamente Terminamos Con Nuestra Actividad Vamos A Hacer Ya Para Finalizar Esta Actividad Estoy Viendo Aquí Les Voy A Compartir Este Esta Esta Presentación Al Final Para Que Para No Extendernos Ya Mucho En Actividad Y Simplemente Les Pongo Aquí Una Meditación Con La Que Podemos Hacer Una Conexión Con Nuestro Planeta Luz Tierra Desde Nuestra Individualidad Juntarnos O De Alguna Manera Comulgar Mejor Dicho Con Con Otro Ser Como Otros Seres Humanos Que Estamos Buscando Esta Expansión Pero Bueno Se Las Voy A Dejar Aquí Para Que Cada Quien La Pueda Hacer En Su Momento En Su Tiempo Y Por 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 Dejar 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 Una Donación Amorosa Y Voluntaria Por Recibir Estas Enseñanzas Al Cerrar Este Link Se Van A Ir Directo A La Página De Donación Que Es El Mecanismo A Través Del Cuál Podemos Mantener Y Sostener Estas Actividades Estas Plataformas Por Las Cuales No Se Cobra Pero Existe La Posibilidad Que Quien Desee Colaborar Pues Lo Haga A Través De Esta Donación Que Es Totalmente Voluntaria Y Amorosa Y De Conciencia ¿Verdad? Así Que Pues Bueno Muchísimas Gracias Nos Despedimos Aquí Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Que Tengan Excelente Fin De Semana Bendiciones Hasta luego